... Sí, es muy importante como estamos trabajando entre nación, provincia y los municipios, ¿no? Es el trabajo coordinado, en muchos, bueno acá está la policía municipal, en otros hay policías locales y el esfuerzo entre los tres, la verdad que redunda en tener un mayor beneficio para la población. La Ministra dijo que hicieron un convenio con la provincia hasta el año que viene. Hicimos un convenio hasta diciembre del año que viene y para nosotros es muy importante. ¿Cómo ve hasta ahora un año de gestión la seguridad? Muy lejos de los estándares que nosotros queremos, mejorando en algunos aspectos y seguramente muchísimo por mejorar para que la gente se sienta más segura, para que la provincia de Buenos Aires sea un lugar mucho más seguro para todos. Un mensaje a toda la población, canal provincia. Que saben que el compromiso que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal, el presidente, la Ministra Burrich y nosotros en trabajar día a día para mejorar la calidad de la resolución de la problemática de la seguridad. Muy bien, San Miguel, ¿hay algún tipo de operativo especial o de prevención especial teniendo en cuenta que siempre se habla que en diciembre puede ser conflictivo? No, tenemos la tranquilidad de trabajar en los sectores sociales, de estar cumpliendo con las expectativas y esperamos, como siempre, que todos tenemos una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que terminemos muy bien el año. Los intendentes piden el traspaso de la policía local bajo su órbita, digamos, sobre todo intendentes del peronismo. No todos tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad que fue muy importante, donde charlamos, pero hoy de hecho la policía local le están bajo la órbita de los intendentes, o sea, lo paga la provincia, pero el que coordina con un plan de seguridad anual es el intendente. ¿Hay una reestructuración general en el servicio penitenciario? Sí, un gran trabajo que está haciendo el Ministro Gustavo Ferrari en una reestructuración para el servicio penitenciario, creo que era una deuda de la democracia meterse en el servicio penitenciario. ¿La calificación y evaluación del personal de servicio? ¿Estamos hablando por la pregunta? Sí, 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 sin duda. Constante y, bueno, la verdad es que ya más de 14.000 hombres y mujeres hicieron curso este año de recapacitación, pudimos saldar alguna deuda de recategorización que había y ahora, hoy mismo está haciendo el GAT y el GPM, o sea, el Grupo de Apoyo Deportamental y el Grupo Policía Motorizado curso de recapacitación en la Bucetich. Hay una crítica que hubo que es a la policía local y su preparación. ¿Se va a tratar de mejorar esa preparación? Tenemos un curso preparado, se lo hemos presentado a los intendentes del Consejo de Seguridad y al Secretario de Seguridad el jueves y viernes pasado. ¿Y eso cuándo comenzaría? Y comenzará en enero, tenemos que ponernos de acuerdo en alguna porque se van a unificar policías comunales con policías locales en varios distritos. ¿Qué es la policía local? Gracias. 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 Gracias.